Bueno, el nuevo disco se llama Más de Mí y justo es perfecto venir al Perú para hacer este show porque estoy promocionando el disco también, hice muchos medios que ha salido increíble. Tenemos artistas como Ángel López que vino con nosotros, está Jean Marco, está Devin Nova, Isaac Delgado de Cuba, de Jaila Mompié, Simafonk, Alexander Abreu de Puerto Rico, también está Obi Bermúdez, Jean Rodríguez. Hay muchos artistas simulogrados, más de 80 músicos y es un concepto interesante porque estoy tratando de ritmos latinos como lo que es la salsa, los ritmos afroperuanos también y combinarlo con el pop americano, influencias del R&B, rock, soul. Poder estar aquí en el Perú y tocar algunos de los temas también en ese concierto y que la gente está aprendida, cantando las canciones también, que yo no me lo esperaba eso. El primer sencillo de ese disco también salió nominado al Latin Grammy. Espero que voy a tener bastante suerte y éxito con este disco como lo que hice con lo de Michael Jackson. El Festival Internacional del Cajón, había mucha percusión, tocamos al frente de casi 4.500 personas ahí en el Parco de la Exposición, acompañado por 16 músicos y estaba Ángel López de Puerto Rico, que lo traje. Fue una noche mágica, el día siguiente hice un masterclass que salió también increíble, con tantos jóvenes músicos, emprendedores, no solo eso, pero se llenó también. Yo pensaba que iba a haber como 30, 40 personas, pero vinieron como 500, 600. Estoy muy feliz y agradecido con Perú por tanto apoyo. Se siente la energía de todo el mundo, toda la gente celebrando estos Juegos Panamericanos, todo el mundo rubioso. Aquí se juega de todo también, o sea, no es solo el fútbol, ¿no? Hay mucha variedad en el deporte aquí en el Perú y hay que difundirlo más, hay que apoyarlo más. Justo como en la música, ¿no? En la música no solamente hay un género de música, hay muchos. Mi primer concierto en el Perú fue en el APJ, así que eso marca historia para siempre. Me premiaron también, estuvimos alegrando los 120 años de la colonia aquí en el Perú. El premio lo tengo en mi estudio también y siempre voy a recordar ese momento para siempre con mi Oji-chan que se subió en el escenario e hizo tremendo baile. Es lo máximo, Oji-chan. Y es que lo japonés siempre está dentro de mi corazón, o sea, eso es parte ya de la sangre. Yo siempre tengo las costumbres del japonés de ser muy disciplinado, a tiempo, ahorrado y más que todo leal a sus compañeros de trabajo, a tu inspiración. Y entonces ser parte de ese evento me ha abierto muchas puertas acá en el Perú, porque ahí pude ver, o sea, cuánto en realidad puedo crecer aquí como artista. Y entonces ya la primera vez hicimos el cultural, ahora hicimos el Parque de la Oposición con 4.500 personas. El próximo quiero hacer, por ejemplo, el Gran Teatro Nacional, pero siempre voy a recordar el primer concierto que di aquí. Así que gracias a la PJ por esa oportunidad y por abrir un camino nuevo para mi carrera. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está viendo este programa por Kizona TV. De verdad, muchas gracias por todo este apoyo y gracias por tenerme en el programa. Muchas gracias.